Hola, buenas tardes. Lunes 24 de diciembre de 2018. Estamos con este ejemplar de cedro del Líbano. Un ejemplar de cedro del Líbano con el que hemos estado trabajando hasta este verano. Y vamos a empezar a trabajar con otro ejemplar que tenemos por ahí. Y os voy contando un poquillo lo que ha sucedido. Bien, ejemplar fuera. Estoy haciendo otros trasplantes. Vamos a trabajar con este ejemplar. Vamos a empezar a trabajar con él desde... Bueno, no sería el primer trasplante, ya hemos hecho algún trasplante con él. Y vamos a empezar a trabajar con él a partir de ahora. Voy a intentar dejar las malas hierbas donde están para intentar sacarlas con la mayor cantidad posible de raíz. Y aunque las raíces del cedro... Bueno, ahora las veremos. Son distintas a las de las malas hierbas, pero bueno, para que no se queden dentro del cepellón. Bien, pues vamos con ello. ¿Por qué nuestro amigo cedro que os he enterado antes ha tenido ese cambio de salud? Bueno, pues en principio, ese cambio de salud viene dado por un fallo de observación de quien nos habla. Cuando hicimos el último trabajo, lo cambiamos de sitio, no mucho, un poquito. Y vamos, y seguimos su cultivo como siempre. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido entonces? He echado las piedrecitas ahí al fondo y vamos a intentar sacar ya algunas de las malas hierbas, por lo menos. ¿Qué ha ocurrido entonces? Pues que empezó a ponerse así un verde más clarito. Pensé que le faltaba agua y lo coloqué en otra zona. No, miento. Lo había colocado en otra zona y empecé a regarlo un poquito más. ¿Y qué ocurrió? Luego ya después, claro, cuando ya ves que aquello no va para adelante, empiezas a comerte el coco. ¿Qué había ocurrido? Pues que lo había colocado en un sitio que recibía más agua de la que normalmente recibía, porque estaba un poquito más bajo el terreno donde dejé la maceta. Empezó a beber más agua de la que estaba acostumbrado. Si a eso le añadimos que yo empecé a regarle un poco más porque veía que algo le pasaba y pensé que en el nuevo sitio no se regaba bien, pues el resultado, ahí lo tenéis. Cedro de cuatro años, de casi cuatro años, de tres y pico, con el que ya habíamos trabajado bastante y creo que iba bastante bien enfiladito. Pero, pues eso, error de observación, mea culpa y nada, que esas cosas también pasan. Bueno, este año se me han ido un liquidámbar, bueno, un liquidámbar de tres años ya. Los liquidámbar por norma general aquí nunca se han dado. He estado comentando con gente que sabe de esto porque le pasa lo mismo a los arces, a los arces, sobre todo a los purpurias. Bien, el caso es que me han dicho que muy posiblemente el tema esté en el agua, el agua de riego. Así que, o ponemos algún tipo de depuradora o osmosis o alguna cosa de estas, o no podremos cultivar algunas, algunas variedades. Bueno, sí podremos cultivarlas, pero hasta que ellas digan. Bien. Vamos a intentar colocar en el fondo la mayor cantidad posible de chinitas y cosas de estas que veamos por aquí. Recordar que el sustrato de las coníferas es bueno recuperarlo. Porque suelen contener micorrizas, honguitos y cosas que produce la simbiosis entre la raíz y el sustrato. Está el tiempo aquí, por lo menos en Castilla-La Mancha, que no para de haber niebla. Bien. Como veis, tiene muy poca raíz, con lo cual, excepto alguna de estas negras, que se ven negras negras, no voy a podar ninguna. Las buenas son estas de este tipo y, como veis, no aparecen. Así que... Vamos a añadir nuevo sustrato. Vamos a intentar colocar la planta medianamente bien. Intentando que no esté muy en el centro de ningún sitio. Y vamos a ir añadiendo el sustrato nuevo con el sustrato que ya tenía. Lo que os decía, está haciendo... Yo llevo sin regar dos meses. Pero es que todos los días hay una niebla, una niebla, una niebla. Que están todos los sustratos empapados. Yo quisiera otro tempero, pero... Bueno, el propósito también un poco de este trasplante era un poco empezar... Con el cultivo a nuestro... A nuestro cedro del Líbano. Y, pues eso, ponerlo en el canal y empezar a trabajar con él. Como siempre, ahora le pondremos... Le haremos un buen riego. Si bajara el sustrato, le pondríamos un poquito más. Y nada, aquí tenemos nuestro cedrito. Bueno, aquí tenemos nuestro cedrito ya trasplantado. Habéis visto que casi, casi ha sido cambio de sustrato nada más. Cedro joven, poca raíz. O poca poda de raíz. Si no hay raíz, ¿para qué vas a podar raíz? Cedro del Líbano, trasplante. Como siempre, espero que os guste o por lo menos... Que os ayude en vuestras cosas. Ahí va a ir. Venga, hasta la próxima. Ser buenos. Venga, hasta la próxima. Venga, hasta la próxima. Venga, hasta la próxima. Gracias.